El día de hoy, Teraínta de Julio de 2015, me encuentro en un lugar que se llama Matatlán. Matatlán, municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Es muy curioso. Su nombre significa náhuatl, lugar de redes, donde se venden las redes, algo así. Pero actualmente no hay ningún lago por aquí cerca. No tanto como para pescar. Es una comunidad pequeña, un lugar muy pacífico. Y a pesar de su cercanía con la ciudad de Guadalajara, se siente como si nos hubiésemos trasladado a un lejano y apartado pueblo. Lo que pasa es que está aislado del centro de Guadalajara por la Barranca de Oblatos. Y tiene uno que hacer una especie de rodeo para llegar aquí. Tiene uno que irse por la carretera, por la autopista a Tepatitlán, por decir algo. Salirse a Zapotlanejo y hacer un tremendo rodeo de aproximadamente 13, 14 kilómetros para llegar aquí a Matatlán. Es un pueblo pacífico, muy pacífico, arreglado. Y aquí me he encontrado con una característica arquitectónica muy peculiar. Para mí es muy peculiar, juzguen ustedes. Este templo está dedicado a San José Isabel Flores. De los últimos santos que han sido elevados a tal categoría, ya tiene aquí su templo. Pues bien, lo que quiero mencionar es que aquí tiene su portada, totalmente clásica. Es una capilla más bien pequeña. Y me encuentro con una peculiaridad. Añoso, su pieza es muy añoso, el cruje. Este es su altar. Muy bonito. Y por acá, haciendo una especie de L, nos encontramos con otro templo. Esto es algo para mí confuso arquitectónicamente. Dos templos haciendo una L. Muy simple. Realmente muy simple. La lechuza que escuchamos hace ratito, el siseo, era una viejita que me estaba callando. Igualmente me vale el soberano cacahuate, sus supersticiones. Y aquí podemos ver una hermosa casa parroquia. Con bien cuidados jardines. Así dice, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Je, 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 je. Así dice, no, 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 no. No vien la hora, ja, 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 ja. Ok, aquí vemos sus jardines. Bien. Vamos por acá. Pues no sé Cómo llamar este templo Si es lo que piden De San José Rodrigo Flores o de Guadalupe Ya resolvió el problema Lo llamaré Los templos de Matatlán 30 De julio de 2015